Me rehuso a olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto No existe borrador para borrar mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieran delatarte Hay escenas en tu mente y en mi mente Tus excusas pa' que no vengas a verme Olvídame tú Mándame el demonio y celebrarás tu ratura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú porque yo a ti adoro Olvídame tú borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba oscuras Olvídalo tú Hermosa criatura Luis Villa Olvídame tú Olvídame tú Mándame el demonio y celebrarás tu ratura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Porque yo aún te adoro Olvídame tú Olvídame tú Borraré tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba oscuras Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Hermosa criatura